En esta parte de nuestro programa vamos a hacer una salvedad y un detalle que también nos amplifica nuestra nueva casa, TBC. En estas disponibilidades ustedes notarán el nivel de trabajo técnico y la especialización en el que nos sentimos orgullosos de contar hoy con Cartago. Más equipo, más compañeros, más cabezas, más voluntades. Y también ahora esto de tener comunicaciones telefónicas para nuestro programa, con lo cual también amplificamos la repercusión sobre los temas de actualidad tan crucial en algo que a nosotros nos impacta y nos rodea cotidianamente, que es la solidaridad internacional. El tema, indiscutiblemente, tiene que ver con Palestina, la causa del pueblo palestino, que es la causa ya de todos los pueblos oprimidos del mundo, y que significa un escenario en el que de alguna manera también estamos viendo cómo el poder omnímodo y absolutamente bestial se comporta frente a estas dignidades. ¿Serán tal vez los palestinos el pueblo más gigante del mundo por lo que ha soportado y lo que hoy está padeciendo frente a la ocupación de una superpotencia militar y económica, incluso amparada también en leyes extraterrenales? En el medio de todo eso nos tomamos el atrevimiento y estamos en contacto con Rafael Araya, consejero de la Embajada de Palestina en Argentina. Rafael, buenas tardes. Gracias por recibirnos a los cartaginenses. No, por favor, es un placer estar en Cartago TV. Un gusto. Rafael, quisiera en estos minutos con la teleaudiencia patagónica, con los amigos de Latinoamérica, si nos contás qué valoraciones se están haciendo de lo que fue la posterior presentación y repercusión mediática de lo que fue el discurso del presidente de la Autoridad Nacional de Palestina en la ONU y lo que se viene ahora, que en estos momentos, mientras grabamos el programa, se amplifica la cuestión de la reunión del Consejo de Seguridad. Bueno, creo que el discurso del presidente Mahmoud Abbas en la ONU fue una pieza magistral donde en 20 minutos fue capaz de describir años y años de historia, de sufrimiento y de padecimiento del pueblo palestino bajo la ocupación militar israelí. Y conseguir un objetivo político, digamos, de primer nivel, que fue colocar el tema palestino, el drama del pueblo palestino, en la cresta de la ola mediática, digamos, sin que ni siquiera los grandes medios, las grandes corporaciones mediáticas hubieran podido ignorarlo, como suele suceder y como es su sana costumbre, ¿no? Porque tenemos también en ese plano un sesgo y una visión tendenciosa de un conflicto que se mira muy parcialmente, casualmente, siempre del lado de lo que le sirve al Estado de Israel y al sionismo. Entonces, creo que el hecho de que todos los presidentes que han hablado, o los primeros ministros o los cancilleres que han hablado en la ONU, hayan mencionado particularmente al tema palestino, digamos, y la necesidad de generar una solución definitiva con la creación de un Estado palestino en Palestina, no es un dato menor. Y creo que esto toma un impulso que no va a quedar en letra muerta porque son varios los caminos que la Autoridad Nacional Palestina tiene previstos para seguir adelante con esto. Y obviamente esto nos ha generado una gran expectativa. Estamos, como tú bien decías, siguiendo este proceso de discusión que comenzó en el día de hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ver en qué momento se va a votar y qué va a salir de esto. Ustedes, en el momento en el que emitamos el programa, posiblemente la urgencia de las noticias sea otra y está la posibilidad de que Palestina quede como Estado observador, ¿verdad? No como Estado miembro. Lo que pasa es que son varios pasos. Son varios pasos y el presidente Abbas y la Autoridad Nacional Palestina y más aún, la Organización para la Liberación de Palestina, que es el único y legítimo representante del pueblo palestino, no creemos que la autoridad palestina depende de la OLP, tomó la decisión de no saltarse ninguno de los pasos que formalmente tienen que darse para que un país sea reconocido como un Estado de pleno pleno en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y este primer paso es precisamente el Consejo de Seguridad que puede demorarse dos o tres semanas incluso en llegar al momento en que voten sus miembros, digamos, los nueve miembros, los cinco permanentes más los demás, los no permanentes, y sacar una decisión respecto a esto. Es decir, no es un paso que vaya a ser resuelto el día de hoy necesariamente, sino que esto va a llevar a un proceso de discusión, creemos que cautivo y largo, donde obviamente el interés principal de los Estados Unidos no va a estar centrado tanto en el conflicto palestino en sí, sino en intentar entorpecer la votación al interior del Consejo de Seguridad y cooptar votos para que Palestina no llegue a los nueve miembros del Consejo de Seguridad que aprueben la resolución y tener los Estados Unidos que usar su derecho a veto como ya amenazado que lo va a utilizar, ¿no? Entonces ellos están extorsionando muy fuertemente a los demás miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo a los miembros no permanentes, para que no voten a favor de Palestina. De todas maneras, nuestra visión es optimista y si Estados Unidos tiene que usar su derecho, que lo use, porque esto nos va a permitir desnudar la situación de que Estados Unidos está muy lejos de ser el mediador imparcial que ha pretendido ser y ha desnudado su cara como un aliado incondicional del régimen del Estado de Israel. Había un editorial del diario Haaretz, un diario progresista israelí... Lo conozco muy bien. Claro, que decía que el discurso era de Barak Netanyahu, ¿no? De la manera en la que el presidente de Estados Unidos defendía a Israel, que parecía que amaba más a Israel que los propios israelíes. Bueno, en otra columna de un periodista israelí dice que Barak Obama obtuvo su certificación kosher, con este discurso, es decir, un producto apto para el consumo israelí. Sabe que los alimentos para ser consumidos por la comunidad judía tienen que tener esta certificación kosher que la otorga un rabino. Bueno, Obama con este discurso logró su certificación kosher. Nosotros realmente, bueno, esperábamos un discurso favorable al Estado de Israel, pero no un discurso que pareciera haber sido redactado por Benjamín Netanyahu, ¿no? O por el canciller Lieberman. Es decir, todo fue referirse al sufrimiento histórico del pueblo judío como si el pueblo palestino fuera el gran responsable del sufrimiento del padecimiento del pueblo judío, y prácticamente como si Palestina en realidad fuera el ocupante del Estado de Israel, ¿no? Eso fue lo dramático de esto, pero obviamente también entendemos que esto fue un discurso absolutamente fijado para consumo interno de cara a las próximas elecciones. Es decir, nosotros no nos extrañaría ver dentro de unos años al presidente Obama como un activista palestino, solo que no sea presidente. A eso ya estamos acostumbrados. Bueno, quisiera, Rafael, si de una manera sintética, pero sabiendo que manejás muy bien los tiempos, ¿cuál es la propuesta de Israel que ahora exige una y otra vez la cuestión de la reunión bilateral y sentarse? ¿Qué propuesta tienen ellos frente a lo que hoy ya se conoce como la aprobación mundial para que Palestina sea el Estado miembro número 194? ¿Qué es lo que Israel, en pocas líneas, si nos podés ayudar a entenderlo, le propone nuevamente al pueblo palestino? Es que Israel no ha hecho ninguna propuesta formal. Ese es el drama de esto. No tenemos una base israelí sobre la cual discutir. O sea, yo puedo mencionarte, por ejemplo, lo último que anunció el primer ministro Netanyahu fue hablar de un Estado desmilitarizado con ocupación por 40 años en el Valle del Jordán, en las tierras más fértiles de Palestina, con control del espacio aéreo palestino sobre el techo de los 3.000 metros de altura y con la prohibición, digamos que la excavación en el subsuelo palestino, básicamente los recursos de agua, quedaba en manos del Estado de Israel. Entonces, es decir, te planteo todo para que no aceptes nada. Esa es la voluntad negociadora del Estado de Israel. Mientras tanto, en Palestina ha plantado 500.000 colonos. Todas las colonias israelíes en territorio de Cisjordania han sido declaradas ilegales por la comunidad internacional y por la ley internacional. Y Jerusalén ni siquiera ha sido aceptada como capital israelí. De hecho, no hay solo país en la tierra que tenga su embajada ante el Estado de Israel en la ciudad de Jerusalén. Entonces, Netanyahu también está pendiente de ser reelecto y él ha tomado un camino hacia adelante, digamos, privilegiando sus alianzas internas con esta ultraderecha casista. No nos olvidemos que el propio canciller Lieberman vive en un barrio, en una colonia ilegal en la Cisjordania. O sea, partamos de esa base. El propio canciller israelí vive en una colonia ilegal y quiere seguir conservándola. Es decir, no hay una propuesta israelí sobre la cual se pueda trabajar que esboce fronteras, que esboce el tema de los refugiados o que plantee una solución para el estatus definitivo de Palestina como Estado. No existe esa propuesta israelí hasta este momento. Me quedé pensando en los 3.000 metros. O sea, que si la Concagua estuviera en Palestina, para subirlo tendrían que tener permiso de los israelíes. Por supuesto, no te quema duda que pondrían un control fronterizo a los 3.000 metros de altura. Claro. O sea, que son prácticamente un municipio palestina para Israel. Bueno, hoy Palestina, la Autoridad Nacional Palestina es prácticamente una autoridad municipal. No es el gobierno de un país. Y esto, no descarten esto. Una de las alternativas que ha puesto el presidente Abbas ante la imposibilidad de seguir con un diálogo constructivo con el Estado de Israel es la disolución de la Autoridad Nacional Palestina y que Israel se haga cargo definitivamente del problema. No es un dato menor esto, ¿eh? Entregarles ya directamente la autoridad total. La autoridad total que cumpla con las convenciones de Ginebra y sea el momento en que empezaremos a pelear por nuestros derechos ciudadanos. Pero Israel no quiere eso y la comunidad internacional de ninguna manera lo va a aceptar. Pero también está vista como una de las alternativas palestinas, ¿no? O sea, sería lo que nos estás contando bastante explosivo. ¿Los palestinos serían ciudadanos israelíes? Bueno, no nos dan la ciudadanía tampoco. Claro, claro. O sea, te quedaría un problema mayúsculo realmente. Incluso tomando esta decisión... Hoy en Israel vive un millón y medio de árabes palestinos que tienen la ciudadanía israelí, pero se les niega la nacionalidad. Que son dos conceptos distintos. Claro, en el caso de Israel siempre hay que separar lo que es la nacionalidad de... De la ciudadanía, exactamente. Ciudadanos israelíes puede ser solamente aquel que es judío. Sí, es el único estado en el mundo que exige... Bueno, es... Exactamente. Bueno, ese es el problema de los estados confesionales, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es una cuestión de segregación racial permanente. Bueno, y de ahí parte precisamente toda esta conducta racista y de apartheid que llevan adelante con el pueblo palestino. Peor que el de Sudáfrica, por lo demás. Rafael, para nosotros ha sido inmejorable la posibilidad de hablar contigo. Te agradecemos en nombre ahora sí, no solamente de Cartago, sino de todo el equipo de TBC que ha logrado esta comunicación. Y estaremos molestándote para que nos vayas auxiliando para entender estas alternativas tan complicadas y a la vez tan dignas de la lucha que está llevando el pueblo palestino ahora dentro de Naciones Unidas. Yo el agradecido soy yo por esta oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia y le agradezco a ustedes y al equipo que sostuvo esta comunicación que me imagino que eso no será del todo fácil. Así que un gran abrazo y estoy a disposición para cuando ustedes necesiten. Hasta pronto. Muchas gracias. Es un orgullo haber tenido esta primera instancia en estas etapas nuevas que tenemos en Cartago y que la comunicación haya sido nada menos que con Rafael Araya, el consejero de la Embajada de Palestina en Argentina. Muy claro el concepto, muy fácil de entender, muy didáctico. Ustedes saben que las relojerías que hay dentro de Naciones Unidas son complicadas. Esto del voto permanente, pero también el veto que puede ser utilizado, que en realidad anula a la Asamblea General, son detalles que no son para leerlos de corrido. Hay que estudiarlo y qué mejor que un diplomático palestino para ayudarnos a entender eso. Una pausa y ya nos despedimos acá en Cartago. Me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!